Buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 Horas, una noticia que inluta a las Fuerzas Armadas. Dos militares murieron en un accidente de tránsito ocurrido hoy en la provincia de Morona, Santiago. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto compartir contigo. ¿Qué tal Liz? Igual, amigos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Así es, el accidente ocurrido cerca de Gualaquiza cuando se transportaba hacia Patuca en un camión militar dejó además a 20 uniformados heridos. Desde Macas nos informa enseguida Wilson Cabrera. ¿Qué tal Wilson? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias Gisela, buenas tardes. Lamentablemente un camión del ejército se accidentó esta mañana cuando transportaba varios elementos de las Fuerzas Armadas desde el Batallón 62 de Zamora, Chinchipe, hasta Patuca. Según se dio a conocer, el ECU-911 alertó sobre esta situación al cuerpo de bomberos de Gualaquiza. Personal de esta entidad bomberil rescató a varios elementos del ejército que fueron afectados y que eran parte de esta comitiva hasta el hospital de esa ciudad. Desde allí se pretende trasladar a muchos de ellos seriamente afectados a casas de salud en Cuenca, Guayaquil y Quito. Como saldo de este lamentable accidente, hay dos militares fallecidos. Ellos son Osvaldo Juan y Elvis Mercado. Esto es lo que les podemos informar hasta el momento. Volvemos con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también Wilson. Y especialización, confianza y estabilidad del personal encargado de la seguridad presidencial es el argumento para la creación de un servicio de protección civil para altos funcionarios, según el ministro de Defensa. El alcalde de Guayaquil alude que esta creación es inconstitucional. El ministro de Defensa salió hoy al paso de las críticas generadas por la intención de crear un cuerpo civil que se encargue de la protección presidencial y de altos funcionarios en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que se tramita con inusitado apuro en la Asamblea, cuyo periodo termina este domingo. Tiene que ser responsable, no le puede dejar al próximo presidente cosas que ya estaban hechas y que después posiblemente van a tener que volverse a discutir porque faltaba tal tema. Patiño dijo que ese cuerpo de seguridad civil que debe estar armado tiene como propósito especializar al personal, tener un cierto nivel de confianza con los funcionarios públicos y darle estabilidad y evitar así los cambios a los que están sujetos los miembros de Fuerzas Armadas por sus pases, ascensos, cursos y demás que deben realizar. El presidente de la República, las altas autoridades requieren una protección especializada, una protección que le genere confianza y que no implica que la policía y las Fuerzas Armadas no van a estar involucradas, por supuesto que tienen que estar. Pero no veo ningún motivo para cambiar la institucionalidad de la tradición ecuatoriana que pone la seguridad del presidente en manos de la Fuerza Pública. El alcalde de Guayaquil también se pronunciaba sobre el tema en una entrevista radial. Yo creo que a uno lo cuida Dios, el pueblo y su conciencia. Eso es lo que yo pienso y practico. El ministro de Defensa rechazó que se compare con los denominados círculos de defensa de la Revolución de Venezuela a este cuerpo civil armado que quiere institucionalizarse en el Ecuador para proteger al presidente. Primero que sea civil y armado. Es razonable que así sea. Esa fuerza o ese servicio debe depender del presidente o de la autoridad a la que está atendiendo. Mientras el alcalde Neboda afirmó que su creación será inconstitucional y que él nunca ocuparía este servicio. Pero yo no creo que eso es constitucional, no creo que es legal, no creo que es conveniente, no creo que es ético. Yo estoy en contra de todo ese tipo de cosas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Asamblea Nacional trabaja contra reloj y este día tramita cuatro proyectos. Durante esta mañana los legisladores aprobaron el Código Administrativo y debaten en segunda instancia las reformas a la función legislativa. Mientras los asambleístas debaten, sus compañeros no prestan atención. Algunos incluso faltaron a pocos días de que este periodo concluya. Para esta semana la agenda legislativa es intensa y este miércoles hay doble jornada. La oposición lo critica. Están tratando cuatro o cinco leyes por día. Eso es una ofensa a los ecuatorianos. Lo que ellos están claros es que la próxima asamblea de 74 no va a ser tan fácil legitimar las leyes con 100 votos como lo venían haciendo. Tras el debate del Código Administrativo siguieron las reformas a la ley de la función legislativa. 54 reformas que según este asambleísta del oficialismo deben dejarse para el próximo periodo. Por delicadeza dejemos de que sean los próximos legisladores y los próximos asambleístas los que decidan. Estas reformas proponen sancionar a los asambleístas que falten injustificadamente a las sesiones del Parlamento o en las comisiones. Se establece un régimen sancionatorio progresivo que va desde primero una multa de un porcentaje de la remuneración mensual hasta la posible destitución del asambleísta. No pueden destituir a un legislador por faltas porque es inconstitucional. La normativa también plantea que si un legislador atraviesa un proceso penal, el asambleísta será reemplazado por su suplente. Esto se dio tras el caso de la ex legisladora de Alianza País, Esperanza Galván. En el caso de que sea declarado inocente, se reintegraría a sus funciones de asambleísta. Durante este miércoles la asamblea también retomará el segundo debate del Código de Salud tras suspenderlo el martes. Además, esta tarde está previsto que se inicie el segundo debate del Código de Seguridad que crea el polémico Servicio de Protección Público para Altos Funcionarios de Gobierno. Previo a esta sesión de pleno, la bancada de Alianza País se reunirá para definir una postura. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. El abogado de Carlos Pareja Cordero viajará mañana a Lima para definir la estrategia que permite la revocatoria de la sentencia de 40 días de detención con fines de extradición dictada por una jueza peruana. Luis Antonio Ruiz informa. La defensa del señor Charlie Pareja concentraría sus esfuerzos en la estrategia, según ellos, más lógica, la de conseguir el recurso de amparo que ya se presentó oportunamente en las Cortes de Perú para que él pueda acudir a la oficina del ACNUR donde tiene un tema pendiente. Todos los amparos que ha planteado ya Charlie Pareja con los abogados peruanos han sido conseguidos siempre a favor de él. Hay un recurso de amparo que está por resolverse en el que están solicitando que se suspenda la alerta roja. Están solicitando que se suspenda la persecución dentro del Perú para poder comparecer a la oficina de refugiados. Si ese recurso de amparo, como todos los otros, también le es concedido favorablemente, entonces Charlie podrá ir a la oficina de refugiados y conseguir su carnet de refugiados políticos. Ahí se acabó todo. Terminaría la historia ahí. Los abogados del señor Pareja no temen que las autoridades de Perú dispongan el retorno al Ecuador del mismo, puesto que advierten que acá será mucho más fácil sobrellevar el proceso por supuesto lavado de activos que se le sigue. Como premisas adelantan que no hay tal y que en los documentos que reposan en todas las funciones judiciales de Ecuador y de Perú no hay ni siquiera un documento impreso de Petroecuador que lo vincule al hecho que públicamente se le ha acusado. Estamos de regreso con más información. Ecuador aumentó en más de 100 millones de dólares sus exportaciones a la Unión Europea durante el primer trimestre de este año. El ministro saliente de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, habló de los temas en agenda para el nuevo funcionamiento. Como un inicio de año positivo. Así calificó el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, al primer trimestre del 2017 en base a las exportaciones a la Unión Europea. Y es que según el gobierno, durante este tiempo los envíos al bloque, tras la puesta en vigencia del acuerdo comercial, aumentaron en más de 100 millones de dólares. En comparación con el año pasado, lo cual redunda en una balanza comercial todavía más positiva, por lo tanto eso es fundamental. El 99.7% de los productos agrícolas y el 100% de los industrializados ecuatorianos ya ingresan al mercado europeo sin pagar arancel. Casinelli, quien esta mañana en Guayaquil realizó su rendición de cuentas, dijo que los esfuerzos ahora se concentran en concretar los mercados de China y Corea del Sur. Habló también de la transición con su sucesor. No dio nombres, pero aseguró que ya se está trabajando. El ministro saliente mencionó los temas urgentes. Me iría a la Asamblea Nacional a pedirle a los asambleístas que ya ratifiquen los acuerdos comerciales que están listos para concluir su etapa tanto con El Salvador como con Nicaragua. Lo segundo, obviamente, preparar una misión a los Estados Unidos para tratar el tema de preferencias arancelarias, continuar con las negociaciones del EFTA y darle mucha dinamia a ProEcuador. Según se informó, las próximas semanas Ecuador concretaría la exportación de más de 80 mil toneladas métricas de arroz a Colombia. En el Ecuador hay unas 87 mil personas con discapacidad empleadas formalmente, lo que significa un incremento de más del 700% en los últimos seis años. Sin embargo, más del 60% de ellos aún no logra acceder al mercado laboral. Su sueño siempre fue ser periodista, y ahora lo es. Y no solo eso, sino que ejerce su profesión en múltiples ámbitos. Es fotógrafo, comunicador y relacionista público del Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional. Y por cierto, tiene 35% de discapacidad debido a una distrofia muscular congénita. Sin embargo, esa condición no ha sido inconveniente para acceder a un trabajo. Yo entré con todas las pruebas que se necesitan para ingresar al sector público. ¿Y aprobándolas? Claro, no, aprobándolas y creo que con excelentes calificaciones para poder entrar. Frank es una de las 87 mil personas con discapacidad, que según la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, tienen un trabajo formal. Esta cifra ha incrementado en más del 700%. Si tomamos en cuenta que hace solo 6 años, eran apenas 9 mil los ecuatorianos que en esas condiciones conseguían una plaza laboral. La corresponsabilidad dando principalmente desde el empresariado, desde las instituciones públicas para cumplir el 4% de la cuota laboral. Sin embargo, más del 60% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no consiguen acceder al mercado laboral formal en Ecuador. Y eso lo sabe Luis, quien hoy fue a retirar su liquidación de la empresa en la que trabajó con un contrato de tres meses, luego de estar tres años sin trabajar. El tiempo pasó. El contrato no se renovó y pese a tener dos títulos en el área de la comunicación, Luis vuelve una vez más a la estadística de los desempleados. Estoy esperando que me salga una oportunidad de trabajo, sea en mi profesión o si no en cualquier parte. Pese a que las cifras hablan de que las políticas de inclusión laboral de a poco van funcionando, la doctora Mata, especialista en discapacidades, sostiene que aún falta mucho trabajo desde la sociedad para lograr lo que llama una verdadera inclusión. Con la política puedes obligar, pero eso no quiere decir que logras una verdadera inclusión. ¿Por qué? Porque si no existe esa cultura de que realmente tenemos que incluir a todo el mundo y que todo el mundo es útil, porque cada uno tiene sus tipos de talento, no estás logrando realmente una inclusión, estás simplemente obligando. Por su parte, la Fenedif asegura que se trabaja en cubrir una brecha de 21 mil empleos y perfila un panorama favorable en los años venideros. Ya se pronuncia del presidente electo Lenín Moreno en seguir impulsando los procesos de discapacidades, principalmente para lograr un objetivo grande. Pese a que el camino es largo en el sector público y privado, de a poco se configuran nuevas formas de pensar, que abren las puertas a quienes con talentos destacables obvian sus dificultades haciendo un mismo pedido. Que nos den la oportunidad de poder ejercer profesionalmente. Carlos Acoto, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.